Si se se la cómo para Braithia Te amo Porque aceptas que Quizás sin hacernos Y negad, le solen Y Indulando Y no y facés Me cusó La vida Con el te Porque aceptas que Quizás si fuera para ti, ¿por qué razón de lo que no va a hacer? ¿Por qué no dice? ¿Por qué me dice? ¿Por qué? Solo quiero que me desce una razón, porque juraste con mi corazón. ¿Por qué me dice? 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 y 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